Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Moscú bajo asedio de drones. El presidente Putin se reunió en San Petersburgo con los presidentes Burkina Faso, Mali, Congo y Eritrea. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia afirmó este domingo que frustró dos ataques perpetrados de madrugada por drones ucranianos en Moscú y contra la península de Crimea sin dejar víctimas. La defensa antiaérea destruyó 16 drones ucranianos en Crimea anexionada por Rusia en 2014, informó el Ministerio Ruso de Defensa en un comunicado. Otros nueve drones ucranianos fueron neutralizados mediante herramientas de conflicto electrónico y se estrellaron en el Mar Negro. El alcalde de Moscú advirtió que drones ucranianos atacaron la ciudad durante la noche. Las fachadas de dos torres de oficinas de la ciudad fueron levemente dañadas. No hay víctimas ni heridos. El ataque fue en el barrio de negocios conocido como la City de Moscú, en el oeste de la capital rusa. La policía acordó la zona y se vieron varias ventanas rotas y documentos esparcidos por el suelo. El Ministerio de Defensa se felicitó por haber frustrado el ataque. Uno de los drones fue derribado en las afueras de la ciudad. Historial de ataques. Moscú, a 500 kilómetros de la frontera ucraniana, no solía sufrir arremetidas al inicio de la ofensiva rusa en Ucrania 2022, pero varias arremetidas con drones golpearon la capital este año. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias del día. Hola Iván, buen día, buena semana. Aquí estamos hablando de un bombardeo que costó la vida a cuatro personas en una localidad, en una ciudad altamente simbólica. Hablamos de Krivi Rij, situada en el centro sur de Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Aquí fue donde hace 45 años nació Volodymyr Zelensky. Entonces esto tiene un alto valor simbólico y ahí vimos que en las pasadas horas dos proyectiles lanzados por Rusia alcanzaron uno, una institución educativa de cuatro plantas que resultó destrozada. Otro, un edificio residencial. Ahí de entre los escombros se ha podido sacar 43 personas heridas, cuatro sin vida, hay entre las víctimas niños, todo esto en una situación especialmente dramática. Y lo que ocurre en el campo de batalla, según decía, son pequeños avances del ejército ucraniano. Hablamos ya de más de dos meses de contraofensiva en todas estas zonas. Hablan en el ejército ucraniano de que en este tiempo se han hecho con 200 kilómetros cuadrados. No es mucho, para nada. Y lo que sí es que en la última semana hablan de dos kilómetros cuadrados en la zona emblemática de Bakhmut. Entonces vemos avances, pero muy limitados. Junto a esto tenemos una advertencia ahora de Dmitry Medvedev, el que fue presidente de Rusia hace unos años y hoy en día es número dos de Vladimir Putin en el Consejo de Seguridad Nacional ruso, que advirtió de que caso de que esta contraofensiva ucraniana tenga éxito, entonces eso, afirma él, obligaría a su país al uso de armas nucleares. Asegura Dmitry Medvedev que Occidente debe rezar porque esta contraofensiva no tenga éxito, porque eso podría llevar a que el mundo saltara en llamas. Muy preocupante. Iván. José, tras los recientes ataques con drones en Moscú y Crimea, el presidente Zelensky indicó que la guerra está llegando al territorio de Rusia. Contanos. Sí, sí, efectivamente. Vemos que cada vez más son drones los utilizados por el ejército ucraniano para llegar al interior de Rusia o de zonas controladas por Rusia. Ayer tres de ellos llegaron a la propia Moscú de nuevo, una vez más, fueron interceptados por el ejército ruso. Vemos también otro drone que en las pasadas horas llegó a la zona de Bryansk, que está cercana a Ucrania, también a la zona de Rostov. Y todo esto cuando asegura Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que no hay más remedio que hacer que esta guerra también llegue al interior de Rusia. Lo que sí es que Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, asegura que estos son acciones desesperadas de Ucrania porque la contraofensiva, según él, estaría fracasando. Declaraciones que contrastan con las de Dmitry Medvedev, el ex presidente, quien advierte del uso de armas nucleares, como acabamos de decir. Entonces está muy poco claro que es realmente lo que ocurre sobre el terreno de batalla cuando tenemos a dos Dmitrys de Rusia, cada uno de ellos diciendo quizás un escenario distinto sobre lo que ocurre realmente. Iván. José, gracias por estar con nosotros. Era José Levi, en vivo, desde Jerusalén. Presidente Zelensky says war is gradually returning to Russia and that strikes on its territory are, quote, inevitable. Now this after the Kremlin accused Ukraine of launching that drone attack in Moscow on Sunday. Russia says it intercepted three unmanned vehicles, but as you see in the video, at least one of them crashed into a business centre. It happened days after Russia warned that it reserves the right to take tough measures in response to attacks in its territory, including this one in the southwest. And earlier I spoke with retired Australian Army Major General Mick Ryan, a former commander at the Australian Defence College, and I asked him whether these recent attacks in Russia could be a winning strategy for Ukraine. Here's what he said. It's part of Ukraine striking back at Russia. I mean, there's a political imperative for President Zelensky to strike back after these terrible Russian strikes at Odessa, at historical, cultural and grain export sites. But also there's an information imperative that Ukraine wants to bring the war home to the Russian people and say, this isn't a special military operation restricted to Ukraine. This is a war which you are a part of. So how do you expect Russia will respond militarily to these attacks on its soil? Well, I think we'll see Russia respond again with more drone and missile attacks, but that's pretty much par for the cause for the Russians in this war. I'll continue doing that and I'll continue making accusations that this counter offensive that the Ukrainians are undertaking to take back their territory is preventing peace overtures from Russia. And what impact might these Ukrainian attacks on Russia have on some Western nations that are currently sending military assistance to Ukraine? Well, throughout the war, Ukrainians have gradually expanded their reach in these kind of strikes. We saw them on the Engels Air Force Base. We've seen strikes on Sebastopol and now three attacks on Moscow. At this point in time, I don't perceive that Western countries are nervous about this. These are very targeted strikes and not killing Russian civilians. But certainly some may be looking that this is a reason, potentially, not to give Ukraine a chance to kill us. If you don't want to lose the last events that have happened in the world, subscribe and hit the bell. We're the Daily News.